Quiero revivir contigo ese amor que a mi me falta Y que siga allí dormido aunque no me digas nada Quiero revivir lo nuestro y cuidarte con mi alma Pero ya cambié, lo acepto aunque tú no lo esperabas Me enfríe, me perdí, no encontré ese amor solo Dios sabe que Quiero darte lo mejor de mi, quizás solo es la costumbre, no es el fin Tratando esta vez de recuperarte De sentir ese fuego que había antes Nunca fue mi intención borrarte De mi vida si fuiste parte de mi existir Ya no te quiero fallar, por eso vuelvo a tu vida Me comprometí a cambiar y a darte el resto de mis días Hoy te quiero ilusionar, sin temores, sin mentiras Me propuse ya salvar lo que yo por ti sentía Me enfríe, me perdí, no encontré Ese amor solo Dios sabe que Quiero darte lo mejor de mi Quizás solo es la costumbre, no es el fin Eso, por eso voy a ir Pratando esta vez de recuperarte De sentir ese fuego que había antes Mu すdivo sin mentiras Nunca fue mi intención borrarte De mi vida si fuiste parte de mi existir Tratando, tratando Quiero darte lo mejor de mí Tratando Para revivir lo nuestro y darte mi alma Tratando, tratando Todo tu amor yo quiero sentir Tratando Ese fuego que había antes dentro de mí Oye me Isis Dímelo Nino Hay que perdonar Y que viva el amor Tratando, tratando Con eso vuelvo a tu vida Y sigo Tratando Tratando de volver a enamorarte Y que vuelvas conmigo Tratando, tratando Reconozco que también fallé Tratando Pero voy a demostrarte Que por ti cambiaré Eso Olvidemos el pasado Seguiré tratando mi amor Tratando, tratando Tratando, tratando ¡Ahhh!